...de las personas y las estrategias para afrontarlos tienen que ser también conjuntas. Por ello, trabajan para reforzar las redes de participación ya existentes, favorecer el sentido de pertenencia al barrio y crear un ambiente que genere actitudes positivas sobre la diversidad de la vecindad. Presenta Silvia Coniequi, que en 2004 empezó su labor voluntaria en Granada Coge, fue presidenta de la asociación durante dos años y asume la coordinación de la misma Ede 2010. También fue presidenta de la Federación Andalucía-Acoge durante cuatro años. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me escucha bien porque sé que no es un trancazo importante. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos una iniciativa un poco distinta, pero bueno, me alegro también que se incluya una iniciativa que lo que busca también es la revalorización de los barrios y de que no trata sobre todo de llevar cosas a los barrios, sino de potenciar aquello que existe en los barrios y ver de qué manera también podemos atraer al resto de la ciudad a los barrios y que no siempre se tenga que hacer ese camino unilateral desde los barrios hacia el centro. Bueno, Granada Coge, muchos de vosotros sabréis, es una asociación que trabaja desde hace 30 años con población inmigrante. Nació para ayudar a las personas que empezaban a aparecer por las calles de Granada y poco a poco se fue estructurando en una organización que atendiera y que sobre todo hiciera incidencia para cambiar las condiciones jurídicas, políticas, etcétera, que afectaban a la población inmigrante. Hace unos años, ya desde el 2008-2009, cuando aparece la crisis económica en Granada, coge, nos empezamos a cuestionar nuestro propio trabajo. Decimos, empiezan a existir una serie de problemas que equiparan la problemática de la población inmigrante con la problemática de la población autóctona. Entonces, cada vez nos vemos más en la situación de que no existen recursos a los cuales derivar a las personas, pero que es que esos recursos no están ni para la población inmigrante ni para la población autóctona. Entonces, empezamos a pensar que tenemos que idear alguna fórmula para trabajar con el conjunto de la población. Seguimos pensando que, bueno, la población inmigrante tiene una serie de dificultades añadidas, la falta de redes familiares, las redes sociales mucho menos sólidas y además, bueno, que muchas veces su documentación va de la mano con tener un empleo, ¿no? Con la pérdida de empleo se pierde muchísimo más que la población autóctona. No obstante, vemos que es necesario, es urgente, que empecemos a trabajar con el común de la ciudadanía, uno por justicia y dos por cohesión social. No podíamos solamente trabajar en búsqueda de recursos para una parte de la población cuando esto además podría llevar entonces a, bueno, una serie de actitudes en contra de ese colectivo en concreto, ¿no? Y entonces, bueno, buscamos a trabajar con el conjunto de la ciudadanía y nos abrimos hacia el ámbito comunitario, ¿no? Entonces, la atención individual que ya veníamos haciendo, atención individual, grupal, la queremos combinar con lo comunitario. Y entonces, bueno, lo primero que se nos ocurre es ver qué iniciativas existen ya dentro de la ciudadanía para hacer frente a la situación de crisis. Y empezamos a ver iniciativas muy interesantes y además iniciativas donde además la población inmigrante tiene unas estrategias que nosotros todavía no tenemos muy desarrolladas, ¿no? Entonces empezamos a ver que existe una serie de bancos de tiempo y fortalecer con una red de bancos de tiempo, huertos urbanos, proyectos de compartir pisos, de compartir ideas para hacer cooperativas o para hacer asociaciones de consumidores, etc. La idea era buscar cómo la ciudadanía podía hacer frente entre todos una situación de crisis. Y esto veíamos que equiparaba a la población autóctona y a la población inmigrante. Ahí veíamos que no había ninguna distinción de dónde venía una persona u otra, sí lo que se buscaba hacer es estrategias comunes contra una situación de dificultades, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un necesario cambio de enfoque. Un necesario cambio de enfoque. Ya no queríamos hablar de personas autóctonas y personas inmigrantes, sino simplemente de vecinos y vecinas de los barrios. Todos venimos de algún sitio y entre todos tendremos que convivir y construir ciudadanía conjuntamente, ¿no? Por eso nosotros no hablamos mucho de integración, ¿no? La integración parece ser algo que, bueno, un grupo de personas tiene que integrarse en una sociedad que supuestamente es homogénea cuando todos estamos en movimiento, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar cómo entre todos construimos una ciudadanía conjunta, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, ya no queremos resaltar tanto las diferencias, sino marcar sobre todo qué es lo que nos une. Entonces, nosotros, bueno, pues estamos muy acostumbrados a hacer la fiesta de la interculturalidad, ¿no? Y a mí me encanta y me encanta comer comidas de diferentes sitios, etcétera, pero de pronto decíamos, ¿y qué tal si no vamos a la fiesta de barrio? Y en la fiesta de barrio, pues metemos una tapa de Honduras o una tapa de Senegal y empezamos a lanzar el mensaje de que todos somos vecinos y vecinas y no simplemente resaltar las diferencias que tenemos. También otra cosa, bueno, muy brevemente cuando hablábamos de las estrategias de ayuda mutua también, bueno, nosotros mismos veíamos que hay un límite que hay que ponerle a eso. Está muy bien que la ciudadanía intente hacer frente de forma conjunta a una serie de dificultades, pero no podemos dejar de lado a las administraciones, de meterle a las administraciones que al final son los responsables últimos del bienestar de todas las personas que convivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos también un proyecto común con el Colegio de Trabajadores Sociales, precisamente con una serie de propuestas para las distintas administraciones de gestionar lo comunitario de toda la ciudadanía, ¿no? No queremos una ciudadanía que se autogestione cuando hay administraciones que son responsables de ello, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en general es aumentar la cohesión social con una ciudadanía participativa, ¿no? Entonces ponemos el centro de toda nuestra intervención en los hombres y mujeres que residen en Granada, en Andalucía. Entonces, bueno, una serie de objetivos, por ejemplo, reforzar las redes que ya existen, reforzar sinergias, usar posibilitar sinergias, a través también de facilitar herramientas cuando muchas veces hace falta. Ahora mismo el asociacionismo está bastante débil, en muchos casos las asociaciones de mujeres están debilitadas mucho, algunas sobreviven en duras penas, las asociaciones de vecinos pues siguen las mismas personas de hace 30 años, etc. Entonces, bueno, facilitar una serie de herramientas pero al mismo tiempo pues intentar impulsar también nuevas iniciativas. Pero nosotros no creamos iniciativas nuevas, sino que intentamos tomar lo que ya existe, todo el potencial de la vecindad, de las asociaciones, del comercio local y a partir de ahí intentar empujar lo que ya existe, ¿no? Y bueno, generar percepciones positivas hacia la diversidad en el barrio, nosotros somos una entidad que trabajamos la diversidad cultural y también muy importante reivindicar el acceso a los espacios y a los recursos públicos, ¿no? Nos pareció un tema fundamental si vamos a trabajar en los barrios. Entonces, trabajamos fundamentalmente con dos barrios, uno es Cacería de Montipo, que es uno de los barrios del Distrito Norte y el otro es el Jairí. Como veréis, son dos barrios absolutamente distintos y por eso nosotros en lugar de tomar un modelo empezamos a ir como con mucha inocencia por los barrios y a ver qué es lo que los barrios nos permitían hacer ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cacería de Montipo tenemos menos de 4.000 personas empadronadas, son estas casitas que hay aquí enfrente, perdón, que no conozca, y bueno, elegimos ese barrio también porque ya muchos del trabajo que hacíamos con los menores, eran menores que recibían o que hacían su vida en Cacería de Montipo, porque muchos chavales del Distrito Norte van a Cacería de Montipo a hacer su vida social, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía una buena entrada también a través de los chavales y de sus familias. Y entonces, bueno, hicimos iniciativas del pequeño comercio local que había en Cacería de Montipo y empezar a buscar de qué manera fomentarlos con la ayuda de los chavales, por ejemplo, ¿no? O los carnavales del barrio que estaban muy venidos abajo, pues empezar a potenciarlo a la asociación de vecinos, a los colegios, a las asociaciones de jóvenes, intentar ayudar a que esto que ya existe no se pierda, ¿no? Porque, bueno, era un poco la angustia de la gente. Entonces, simplemente, bueno, el Día de la Andalucía, que es un día que da muchísima... Bueno, que tiene ya la diversidad de por sí, entonces, pues las personas, las mujeres de toda la vida del barrio con las nuevas vecinas, se fusionan a hacer roscos, se fusionan a intercambiar recetas, etc. Entonces, es como muy del día a día, muy de pequeño, ¿no? O, bueno, así es, contra el racismo, contra la violencia machista, pero siempre poniendo en el centro a los vecinos y vecinas que se pueden visibilizar, que se reconoce. En un barrio tan pequeño es muy fácil trabajar así. O hacer una ruptura del ayuno durante tres años consecutivos, coincidió que la fiesta del barrio era en el pleno ramadán. Bueno, pues hacer una ruptura del ayuno, aunque sea, para que también ellos estén en las fiestas, ¿no? Y la reivindicación de espacios públicos, por ejemplo, con un verano en la plaza. El FEMIN, una estrategia totalmente distinta. Dices, son mil personas empadronadas y dices, ¿cómo llegas a toda esta gente? Tiene que ser de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues acaba de una radio comunitaria, un pequeño programa de radio comunitaria, que, en fin, ahí está, en fin. Lo que pasa es que la radio comunitaria, la radioactividad, se está viniendo abajo de por sí, por falta de gente capaz de hacer un programa de radio, mantenerlo. Una revista de apoyo al comercio local. Y el apoyo al comercio local sí que nos ha servido como de pegamento. Los pequeños comercios son donde se hace la vida social en los barrios. Hay extranjeros, hay autóctonos, hay gente de toda la vida del barrio que están en esos comercios. Y ahí es donde se socializa, fundamentalmente. Y necesita un impulso. Entonces, es ver un poco cómo nuestra intervención no es únicamente a favor de la población inmigrante, sino a favor de la ciudadanía en general. Y cómo aquí se beneficia a todo el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues en la revista incluimos una sección de estos rumores, de ruptura de prejuicios contra la población extranjera. O se mete en, bueno, otro modelo de ciudad. Ahí hay una sección de Máserín Habitable que habla sobre esa otra ciudad que queremos más para los peatones, más con los espacios públicos para los vecinos y vecinas. Pero también, por ejemplo, la receta del barrio. En Máserín todo el mundo viene de fuera, ya sea de Alhama, ya sea del Padul o ya sea de Semedal. Entonces, bueno, vamos a compartir eso que nos une, ¿no? Que es, bueno, pues esa pequeña nostalgia de la receta del sitio del cual procedemos, ¿no? También la cultura en la plaza, que era en los veranos, utiliza los espacios públicos. O este año que hicimos un evento bastante grande que se llamó Jairín Haciendo Barrio, que aún no, pues a cerca de 40 comercios, unas 80 asociaciones, varios artistas callejeros que vinieron y un día cerramos la avenida Don Bosco, quitamos los coches y utilizamos ese espacio público. Ya, además, le pedimos a asociaciones de fuera de la ciudad que fueran y llevasen todo eso al Jairín y que el público se moviese para el Jairín, para que no tuviese que ser siempre en esa otra dirección. Entonces, bueno, como veis, estrategias muy, muy distintas para trabajar y al final es fomentar lo que ya se está haciendo en el barrio, no llevar nada que suponga un gran proyecto económico, también para demostrar que se pueden hacer muchas cosas simplemente con una dinamización, con una facilitación de aquello que ya existe, porque los barrios están haciendo muchas cosas. Gracias. ¿Se ha cortado bien? Sí, son muy, muy bien. Además, yo creo que tu conferencia ha sido bastante inspiradora. Bueno, ya era la última, la de Silvia. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. ¿Hace cuántos años está ahí trabajando en el casería de Montijo? Y si Granada Coge está coordinada o forma parte del proceso comunitario que se está desarrollando en el final de hoy? En el ICI, sí. En el casería de Montijo llevamos como cuatro años. Llevamos antes un poco con el trabajo de los chavales, pero como intervención comunitaria unos cuatro años. Y sí, formamos... Bueno, es que hay un gran proyecto, que es el proyecto ICI, financiado por la Caixa, que llevan aquerando. Y es un proyecto, eso, de poner en común a las asociaciones y a las administraciones. Y nosotros sí consideramos que, bueno, aunque solo estemos en una parte del barrio, que no podíamos ser ajenos a eso. Bueno, nosotros... Nosotros nos cuesta a veces que Luna participe en actividades. Hay un centro educativo, es una cooperativa en Santa Cristina, que es el más activo, el que más apoya las iniciativas. Hay otro cole público que también le cuesta un poquito. Pero, por ejemplo, en los últimos dos años hemos hecho como una feria de muestras, de qué se hace en el barrio. Y entonces todos muestran un poco las actividades que tienen y tal. Y Luna sí ha venido participando en eso. Pero lo que le ocurre a Luna es que también muchos de los padres, bueno, o de las familias que están ahí, no viven en el barrio. Entonces, por eso cuesta un poquito más. Pero a mí me parece una iniciativa muy interesante, un enfoque muy bueno el que tiene Luna. y por eso también voy a traerlo un poquito más. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.